Hola gente, hoy hablaremos de COD Mobile, con su nueva actualización de la temporada 9, así que sin más dilación, dentro vídeo. Para aquellas personas, llevo aproximadamente 10 meses sin jugar, así que no esperé un vídeo tan detallado de los cambios del juego. Comenzando con la semana con el nerfeo de la Molotov, que dejó de ser una racha a solamente un tipo de granada común, el agregado del nuevo mapa y lo más importante, el armero. Con sus millones de posibilidades de modificar tu arma, desconozco si en temporadas pasadas, las recompensas de las partidas igualadas eran mejores. Pero por primera vez me animé a jugar partidas igualadas, y para mi sorpresa, me decepcionó saber que las recompensas son una basura. No sé, tenía la esperanza de que te regalaban un skin o algo así, tipo el Battle Royale. Incluso es algo molesto el error que te sale constantemente al intentar jugar una partida. Volviendo al armero, la cantidad de accesorios que puedes conseguir pasó de ser de solamente 10 a 50, convirtiendo tu pistola a una especie de mini francotirador que mata de dos tiros. Junto a ello, en la sección de camuflaje, tenemos diversas misiones, por ejemplo, hacer cierta cantidad de kills con accesorios o sin ellos. Disparos a la cadera, tiros en la cabeza, que para mi fue lo que más me tardé en conseguir. Cuando consigues todo lo anterior, desbloqueas el camuflaje de oro. Miren esto, miren esto. Pero si consigues todos los fusiles en oro, desbloqueas el platino. De igual manera con todas las demás armas del juego. Dudo mucho que yo consiga el platino, pero bueno. Hace poco el juego se actualizó, agregando un minijuego que consiste en capturar todos los puntos del mapa. Con soldados, mismo que se consiguen jugando partidas en el modo 10 vs 10, o si no con los demás modos de juego, pero obteniendo menor número de soldados. Si completas, los 34 puntos te regalan este skin. Y muy importante mejorar tus armas, ya que conforme vayas aumentando el nivel, en cada punto te sale una oferta conforme a tu nivel total de niveles de arma. Y chicos, eso fue todo. Sé que hay más detalles en el Battle Royale, pero me quise enfocar más en el multijugador. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.